Hola a todos y bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo una colaboración con Shein, pero no es cualquier colaboración. Ahora estamos festejando el décimo aniversario de Shein y en la tienda hay descuentos de hasta el 85% de descuento. Además, en este video les mostraré seis vestidos de la colección de Shein X, el cual es un programa en donde participan diseñadores que van dándose a conocer. En Shein X, estos diseñadores tienen la oportunidad de crear una línea de diseño completa para la marca de Shein. Y en este video les voy a mostrar seis vestidos sacados de ese programa. Les advierto de una vez que estos diseños son muy vanguardistas, están como sacados de la semana de la moda en París. Son diseños muy atrevidos, muy arriesgados, que normalmente yo no llevaría puesto en mi día a día. Y estoy segura que ustedes tampoco, pero me pareció algo diferente para traer aquí en el canal y algo muy 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 divertido para que ustedes vean. Como siempre les recuerdo que Shein no me pagó para hacer este video, pero sí me mandó las piezas que les voy a mostrar. Así que les voy a estar dejando el link de cada una de las piezas aquí abajo. Recuerden que si quieren seguir viendo videos de este tipo, denle click a todos los links. Porque estos links tienen trackers y así la marca sabe cuántas personas fueron desde este video hacia su página. Les recuerdo que no tienen que comprar nada, pero si quieren hacerlo, Shein me dio un código de descuento que les dará 10% de descuento. Y se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Este descuento pueden aplicarlo en cualquier compra, incluso en esas prendas que ya tienen 85% de descuento. Así que aprovechen. Sin más que añadir, comencemos con el haul. La primera pieza que les voy a mostrar, creo que es mi vestido favorito de todos. Es este vestido que está aquí. Es un maxi dress. Es como de color cobre. Se me hace súper súper bonito la tela. La tela es así como arrugadita. Me gusta mucho el corte del vestido, pero tiene un escote súper súper mega profundo. Yo creo que este escote le va mucho mejor a chicas que tengan un pecho muy pequeño. Si eres una chica como yo que tiene pues un pecho de vaya grande o incluso mediano, va a ser, no sé, creo que te vas a sentir un poquito insegura. No de que se te vaya a salir una boobie, sino que pues ya saben, los pechos pesan. Mientras más grandes son los pechos más pesados y se pueden ver como si los tuvieras caídos, aunque no, porque pues la gravedad, amigos, así funciona esto. Este, entonces eso te puede causar un poquito de incomodidad. A mí me hizo sentir un poquito insegura eso mismo, pero se me hace que se ve muy muy bonito. Y si eres una chica de pecho pequeño, créeme que te va a quedar fabuloso. Se me hizo un vestido súper bonito para una graduación, para una noche, no sé, en un salón, en donde sea algo de gala. Está muy bonito, la verdad está cómodo, pero debo advertirles que este vestido no estira absolutamente nada. Nada, 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 así que siempre recuerda medirte muy muy bien. El vestido está extremadamente largo, incluso yo con tacones lo estaba arrastrando, así que pues sí. Pero ya saben, yo soy una chica de estatura bajita, yo mido 1.59, así que si mides, no sé, 10 centímetros más, te va a quedar perfectísimo. Si no, pues llévatelo arrastrando como yo. La verdad me gustó mucho, mucho, mucho. La tela está muy fresca, es delgada, pero no transparenta. Y me gustan mucho los detalles que tiene. Tiene como unos hilos que lo hacen, no sé, como brillar mucho. No sé si lo pueden ver ahí. No, la cámara no lo nota, pero es que la verdad este vestido brilla muchísimo. Y en la parte de abajo tiene como estos ribetes, lo pueden ver ahí. Como que se frunce mucho el vestido por la parte de abajo, entonces no sé, está muy muy bonito. Los tirantes son como esos tipos tirantes. Entonces, los puedes ajustar dependiendo qué tan largo lo quieras o lo que sea, pues tu pecho, tu espalda también. Por la parte de atrás, pues es así recto. Y tiene un cierre que está oculto en el vestido. Ahí lo pueden ver. Y pues eso es todo lo que abre. Todo lo que abre. La verdad es que, como les digo, esta es mi pieza favorita de todo el haul. Se me hace súper bonito. Sí es algo que yo usaría en un salón, en una fiesta de gala o algo así. Se me hace muy 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 precioso. Y de hecho, está barato. La tela, como les digo, está cómoda. Solo está ese detalle de que no estira nada. A mí, por suerte, me quedó bien. Me quedó justo. Me quedó a penitas como es. Me quedó al cuerpo. Entonces, está súper bien por ahí. La tela es 100% poliéster. Yo lo pedí en una talla XL. Y como les digo, me quedó justo al cuerpo. Y cuesta 385 pesos mexicanos. La siguiente pieza que les voy a mostrar es un vestido. Es de dos piezas y digo vestido porque es como si fuera la camiseta, la blusita y la falsa. Pero la verdad es que cuando lo vi, me pareció súper chic. Me pareció muy 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 cool. Y muy extravagante al mismo tiempo. Es esta blusita de aquí. Y la voy a alejar para que la cámara no se oscurezca tanto. Porque ya saben que el blanco refleja la luz. Y eso hace que la cámara se empiece a oscurecer. Porque detecta luz de más. Es esta blusita de aquí. Que no me van a dejar mentir. Está muy 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 mona. Ya se está empezando a oscurecer un poquito la cámara. Perdón. Las manguitas como abombaditas. Disculpen que esté toda arrugadita. La tenía guardada en la bolsa de jean. Tiene sus manguitas abombadas. Tiene este detalle de el lazo. Como si fuera un corbatín o algo así. Y es de la misma tela que la falda. Igual me encanta el detalle de los botoncitos. O sea, están súper súper monos. Estos botoncitos van cosidos a la blusa. Esta blusa no se abre. De hecho, te la pones por encimita. Y esta es la parte de atrás con el botoncito que está aquí. Ya te la amarras. Me gusta mucho el detalle del cuellito. De los hombros así abombaditos. Y no sé. Es que toda esta blusita. Esta blusa está preciosa. O sea, incluso te la puedes poner con otra falda. No precisamente esta. Y te vas a ver súper súper mona. O sea, no sé. Me encantó. Está muy muy bonita. Y esta es la falda. Es una falda larga. A mí me llega casi a los tobillos. Es como estas típicas faldas de colegialas. De hecho, yo en mis tiempos de adolescente. Si me hubieran mostrado esto. Hubiera dicho que es de colegiala de iglesia católica. Esa que está dirigida por la madre superiora. O algo así. Porque de verdad es que está larguísima la falda. Y tiene estos tirantes. Como si fuera de un jumper. O sea, no sé. A mí me encantó cómo se ve todo el conjunto. Sí, pareces salida de una escuela católica. Pero al mismo tiempo se me hace muy chic. Es como vas a ser la alumna más chic de toda la iglesia. Me gustó mucho el detalle que tiene en estilo corsé aquí. En lo que es la parte de la cintura. Porque esto va hasta la cintura. No sé. Se me hace así como que súper bonito. Le da un toquecito extra. Por la parte de atrás es pues totalmente lisa. De lo que es la parte de la cintura. Tienen muchos detalles. La verdad es que los tirantitos. Tú los puedes ajustar. Y pues no se va a ver. Porque esto es por la parte de adentro de la falda. Esto va en la parte de la espalda. Ahí es donde tú los puedes ajustar. Y la falda tiene un cierre. Que también está oculto en la tela. Y por aquí adentro tiene su ganchito. Para que no se te vaya a bajar. O algo así. Ok. Eso es todo lo que abre. No sé. Me pareció súper súper cool. La tela. Me parece una buena tela. La verdad. Está gruesa. Se ve resistente. Me gusta mucho lo que es la impresión. Y no sé. Les digo que parece de colegiala totalmente. Pero se me hace súper cool. Súper chic. Yo sé que igual no es algo que usarían en una fiesta de salón. Como el otro vestido. No es algo que usarían normalmente. Tal vez en su día a día. Pero para una sesión de fotos. Para sacarse fotos en su Instagram. Para algún disfraz. La verdad es que está muy muy padre. Esto está hecho de poliéster y algodón. Yo lo pedí en una talla L. Y la verdad es que la blusa me quedó muy bien. La blusa está como holgadita. Como es para que esté más sueltita. Pero la falda me quedó apenitas. Así me quedó justitita al cuerpo. Así que recuerden. Como siempre les digo. Medirse muy bien. Porque esta falda no estira absolutamente nada. Es en una talla L. Y el conjunto cuesta 452 pesos mexicanos. La siguiente pieza que les voy a mostrar. Es uno de mis vestidos favoritos. Cuando lo pedí. Porque me gustó mucho. Como se miraba. En lo que es la tienda. Pero. Cuando me lo puse. No supe muy bien que pensar. Porque me quedó. Como largo. De las mangas. Yo creo bastante largo. De hecho cuando me lo puse. Me recordaba. A el enanito. Tontín. De Blancanieves. Porque tenía como que las mangas. Un poco colgando. Creo que. Eso podría. Mandarlo a arreglar. Y pues ya quedaría perfecto. Porque la verdad es que el vestido. Está muy bonito en sí. El corte. Lo que es el diseño. Me parece. Muy muy cool. Y esto sí es algo que podría usar. Para salir. Más que nada. Una salida de día. De mediodía. Ya sea un broncho. No sé. A pasear. En la. Como les digo. En mediodía. En la tarde. Pero no tan tarde. Y pues nada. Me pareció muy bonito. Es sencillo. Y al mismo tiempo. No. Porque es asimétrico. Y pues. Es este vestido. Que está aquí. Lo voy a alejar. De igual manera. Por la luz. Como pueden ver. El corte. Es asimétrico. Como una parte. Estraple. Y la otra. Tienes. Pues su. Su manga larga. La manga de aquí. También. Es larga. Pero es un poquito. Más corta. Que la otra. Porque pues. Te queda. Aquí. El vestido. Lo que es la parte. De el hombro. Estira. Me gusta mucho. Este. Este volante. Que tiene aquí. Este fruncido. Como les digo. Es un vestido. Que se ve muy sencillo. Sobre todo. Con los colores. Tan neutros. Como lo es el blanco. Y como lo que es. Este. Cafecito. Es entre. Café. Arena. Y un poco. Mostaza. Algo así. Entonces. Sí. Es un vestido. Que es muy sencillo. Que les digo. Que lo pueden traer. De día. Más que nada. Yo lo veo. Usándome de día. No de noche. Ni. Tan tan. De tarde. Tiene este cinturón. Aquí. Y como pueden ver. En la parte de la cintura. Tiene un resorte. O sea. El vestido. Estira. Muchísimo. Por lo mismo. De este resorte. Te queda muy bien. Lo que es en la cintura. O sea. Te ajusta. Y pues. Dependiendo de. El ancho de tu cintura. Es. Como te va. A. A ajustar. Así es. Por la parte de atrás. Es. Totalmente. Listo. Y te llega. Casi. Un poquito. Arriba de la pantorrilla. Dependiendo mucho. Pues. De tu estatura. Este es. El diseño. De. La manga. Así finaliza. Estos son los puños. De la manga. Tiene un botoncito dorado. Súper súper cute. Les digo. Es un vestido. Que parece sencillísimo. Pero. Al mismo tiempo. No lo es. Por el diseño. Y este es el otro puño. De la manga. No sé. Este más. Es súper súper mega bonito. La tela. Está. Gruesecita. Se siente como. Como durita. Me parece que es de muy. Muy. Muy buena calidad. Honestamente. Creo que. Estos vestidos. De esta línea. De Chinex. Cuidan. Un poquito más. Lo que son. Las telas. Lo que son los cortes. De los vestidos. Incluso. También. Las costuras. De estos. Y pues nada. Como este. Se mete por. Arriba. Y. La cintura. Ajusta mucho. Por el elástico. No tiene ningún. Zipper. No hay necesidad. De ello. Simple y sencillamente. Te lo pones. Como si fuera. Un vestido normal. Un camidress. Una camiseta. Muy larga. Y. Pues nada. Si quieres. Algo. Sencillo. Pero con estilo. Para ir. O salir de día. Para ir a caminar. O lo que sea. Creo que. Este vestido. Está perfecto. El vestido. Está hecho. De poliéster. Y algodón. Yo lo pedí. En una talla XL. Como les digo. Me quedó muy bien. De lo que es la cintura. De lo que es el pecho. Solo el detalle. De las mangas. Que están. Un poquito más largo. Para mí. Porque pues. Yo soy bajita. Este. Si. Ese fue el único detalle. Que no me quedó. Por lo demás. Todo súper bien. Todo. Como dicen. Las tallas que van. Les repito. Es talla XL. Y cuesta. 355 pesos mexicanos. La siguiente prenda. Que les voy a mostrar. Es un vestido. Como muy. De los. 70. Muy de los. 80. Por así decirlo. Es uno que parece. Una. Un saco. De vestir. Incluso. Una gabardina. O algo así. Pero no. Es completamente. Un vestido. Y me encanta. Esa vibra. Un poco. Detectivesca. Que da. Pero que al mismo tiempo. Se siente. Como. Muy glamuroso. Por el color. Y el estilo. Es. Este vestido. De aquí. Como les digo. Parece. Totalmente. Un saco. Parece. Totalmente. Una. Gabardina. Pero no. Es. Es un vestido. Tiene. Un montón. De detalles. Como lo es. El cuello. Como lo es. Como lo son. Los botones. Que tiene. El escote. Y. También. Trae. Estas. Mangas. Que se inflan. Un poco. O un mucho. Y en la parte. De los puños. Tiene. Estos. Volantitos. De aquí. También. Tiene. El cinturón. Este. Que está aquí. Que es para. Ajustarlo. En la cintura. Y. Es bastante largo. Yo creo que me llega. A la pantorrilla. O algo así. La verdad. Es que está. Muy. 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 Cómodo. De igual forma. Es. Un estilo. Muy. Arriesgado. Para. Llevarlo. A cualquier parte. Es como. Muy. Extravagante. También. Pero. Me gustó. Muchísimo. La verdad. Es que yo creo. Que sí. Podría salir con él. Pero. Todavía. No sé. No lo siento. Muy. De noche. No lo siento. Muy. De día. Yo creo que sería. Más bien. Como para eso. De. La media tarde. Así es. Por. La parte de atrás. Es totalmente. Liso. El color. Me gustó mucho. Yo. En la tienda. Lo miraba. Un poquito. Más. Azul. Este. Es. Entre. No sé. Azul. Verde. Y gris. Está como que. Un poquito rara. La tonalidad. Pero eso. No le quita. Que esté. Bastante lindo. Y. Pues nada. Me resultó. Muy. 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 Cómodo. Como les digo. Que la tela. En estos diseños. De Sheinix. Está. Bastante buena. Incluso. Lo que son. Las costuras. De la tela. Los detallitos. Están. Súper bien. Cuidados. En cada. En cada. Prenda. Al menos. En cada. Prenda. Que yo pedí. De esta línea. Es como que. Todo está. Muy. Muy. Bien. Cuidado. Se nota. Que son. De. Diseñador. Este vestido. Está hecho. De algodón. Y poliéster. La tela. Está. Gruesecita. O sea. Si te protege. De. El frío. Pero. No sé. No se siente. Como. Como. Muy. Calurosa. Y tampoco. Se siente. Pesada. Este lo pedí. En una talla XL. Bien. Y cuesta. 513 pesos. Mexicanos. O. Olvide decirlos. Este. De igual manera. Tiene su. Su. Zipper. Oculto. En la tela. Para que. No se vea. Y este. Zipper. Desde la cintura. Hasta. La cadera. Es ahí. Donde topa. Igual. Te lo desabrochas. Y te lo pones. Como si fuera un camidrez. O. Una camiseta. O algo así. Y ya. Es cuando. Te lo subes. Ok. Chicos. El vestido. Que viene. Es perfecto. Para estas. Épocas de Halloween. Para las fiestas. De disfraces. Y todo eso. Pero también. No se. No se. Me gustó. Mucho. 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 Realmente. No se. A donde. Podría llevar. Este tipo de vestido. Porque les digo. Que da vibra. De Halloween. De fiesta. De disfraces. Pero al mismo tiempo. El diseño. Está. Como tan. No se. Elegante. Tan. Vanguardista. Que. No podría. Dejarlo. Solo. Ahí. Si me entienden. Como. Es. Este vestido. De aquí. Está. Hecho. De cuero. Como pueden ver. Cuero sintético. Obviamente. Animal free. Pero. Miren. Nada más. Como les digo. Ahorita se ve. Arrugado. Porque. Tienen. Muchas semanas. Guardados. Ahí. Estos vestidos. Me llegaron. En septiembre. A principios de septiembre. Creo. Pero yo no podía. Subirles. Video. Hasta octubre. Así que. Si. Estuvieron. Muchas semanas. Guardados. Por eso. Se ven. Tan. Tan. Arrugaditos. Pero es que. Vean. La calidad. De. Esta. Tela. Vean. Este diseño. El vestido. Me llega. Hasta. Los talones. Realmente. Es. Larguísimo. Me encanta. El diseño. De. El cuello. Y. Miren. Estas. Estos. Hombros. Así. Abombaditos. No sé. No sé. Y acá. Abajo. Es como. Como todo recto. Al principio. La primera vez que lo recibí. Porque en cuanto lo recibí. Me lo puse. Este. No pude esperar. Para ver. Como se me veía. Y. Me acordé mucho. De. Pinhead. De. Hellraiser. Pero no sé. Al mismo tiempo. Me encantó. Me encantó. El vuelo. Porque yo cuando lo vi. Dije. Dios mío. Este vestido. No estira nada. Que tal si. No sé. Me agacho. O me inclino. O algo. Y lo rompo. Así que. Tuve que medírmelo primero. Para ver. Si me iba a quedar bien. Y si no pensar. Como se los iba a mostrar. Porque ya ven. Que yo suelo. Modelarles. La ropa. Para que se den una idea. Más o menos. De cómo se ven. Pero si. Este. Me quedó. Muy muy bien. Me quedó. Al cuerpo. Me sorprendió. Que todos los vestidos. Me quedaran. Así. Al cuerpo. A como los pedí. Yo creí que. Iba a batallar. En que me quedaran. Porque la verdad es que. Casi ninguno de los vestidos. Estira. Así es. Por la parte de atrás. Esa línea que se ve. Esta línea que se ve. De aquí. Es la línea. De el zipper. Trae un pequeño zipper. Que también está oculto. Pues en la tela. Pero obviamente se ve. Lo que es la costura. Y el cuellito. Se amarra. Aquí. Por este. Con este botoncito. Que está aquí. Estas bolsitas. Bolsitas. Pues. Solo son. De adorno. Realmente. No son bolsitas reales. El vestido. No tiene bolsas. Lamentablemente. Pero. No sé. A mí. La verdad es que. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Para un maquillaje. Muy excéntrico. Para un disfraz. Para una fiesta de disfraces. Para Halloween. Yo qué sé. No sé. Me encanta. La verdad. Este vestido. Está muy. 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 Padre. Me gustaría hacer. Un maquillaje. No sé. Como de. Spider Queen. O algo así. Hacer una sesión de fotos. Y subirla a mi Instagram. Tal vez. Lo estaré haciendo. Próximamente. Así que ya saben. Vayan a seguirme. A Instagram. Para que lo vean. Ahí. Ok. Zipper. Llega hasta lo que es. La cintura. Por la parte de. Adentro. Es así. Está. Suavecito. No crean que. Se va a sentir. Como esta tela. Toda pegajosa. Por si sudan. O algo así. El vestido. Si las hace sudar. No les voy a mentir. Cuando yo. Me lo quité. Estaba como. Como bañada en sudor. Pero porque. Ese día. Estuvo haciendo calorcito. Pero pues. Este vestido. Es más que nada. Para temporada. Otoño. Invierno. Así que no debería. De haber problema. Con eso. Como les digo. No se les va a pegar. Ni nada de eso. Porque trae como. Como su forrito. De hecho. Se siente muy rico. Se siente muy. Muy suavecito. Y pues nada. Me agradó. Mucho este vestido. Este lo pedí. En una talla XL. Como les digo. Me queda bien. Me queda al cuerpo. Me queda muy bien. Del pecho. Me queda muy bien. De la cintura. Y pues. De las caderas. El vestido está así como. Que en A. Así que no hay de qué preocuparse. Está hecho de. Poliuretano. Como le quieran llamar. Cuero. Sintético. Y poliéster. Como les digo. Es una talla XL. Y este cuesta. 513 pesos mexicanos. El siguiente. Y último vestido. De esta colección. De Che In X. Que les voy a mostrar. Es un vestido. Bastante. Peculiar. Por así decirlo. Es un vestido. Que de igual manera. Usarías. En una fiesta. De disfraces. O en Halloween. Para. Un maquillaje. De. Muñeca creepy. O algo así. O. Un fantasma. Victoriano. No lo sé. Algo de ese estilo. Es este vestido. De aquí. Como pueden ver. Si parece. Muy. Muy. Muy de disfraz. Yo cuando lo vi. La verdad. Es que me pareció. Muy cool. Por. Como le estaba llevando. La modelo. De hecho. Ella tenía. Como unos tirantes. Que iban sujetos. Al cinturón. Que traía el vestido. Y eso se hacía. Se me hacía. Muy. Muy. Muy chic. Así totalmente. Pero pues. Obviamente. No venía con esos tirantes. Tendré que conseguirlos. Yo. Este vestido. Tiene encaje. Como pueden ver. En toda la parte. Pues. De donde debería ir. El escote. Tiene estos botones. Que están forrados. Con la misma tela. De el vestido. Tiene un montón de detalles. En el cuello. También tiene. Pues. Este encajito. Lo que son. Los hombros. Son un poquitín abombado. Solo un poquitín. Y en los puños. Tienen. Este fruncido. Y pues. De hecho. Y pues. Tiene ahí. Su elástico. Para que se mire. Un poquito. Abombadito. Lo que es. Toda la manga. Este vestido. Está. Muy. Muy largo. Este sí. Me llega. A los tobillos. Y pues. Por la parte de abajo. Es así. Liso. No tiene ningún ribete. Ni nada. Por el estilo. Ni encaje. Ni. Ni volantes. Ni nada. La parte de la cintura. También. Es totalmente lisa. Y tiene. Este cinturón. Este también. Trae su zipper. Oculto. Aquí. Lo pueden ver. Lo voy a desabrochar. Para que miren. Hasta donde baja. Baja. Hasta. Las caderas. Lo que es. El. El zipper. Así es. Por la parte de adentro. La verdad. Es que la tela. Está. Gruesecita. Si se ve. Que está. Bastante resistente. Me gustan mucho. Los detalles. Que tiene. La tela. Tiene como. Estos. Hilos. Que hacen como. Una textura. Y van por todo. El vestido. O sea. No sé. Lo texturizan. Así. Súper. Súper. Mega bonito. Yo. Igual. No pude resistirme. Así que me lo medí. Aquí. En casa. Y la verdad. Se me hizo súper. Súper gracioso. Fui con mi hijo. Fui con mi hijo. Que estaba. Usando la computadora. Y le dije. Mira. El vestido que pedí. En Shein. Que parezco. Y me dijo. La abuelita del Titanic. Literalmente. Me hizo. El día. Con eso. Así que. Pues no sé. Qué opinan. De este vestido. De la abuelita del Titanic. La verdad. Es que a mí. Me gusta. Mucho. Se me hace. Súper cute. Se me hace. Muy bonito. Como les digo. No es algo que yo. Usaría. De diario. Ni siquiera sé si saldría con él. A una fiesta de salón. O algo así. Pero. Para lo que es. Una sesión de fotos. Si hubiera. Algún tipo de. Convención. Victoriana. Aquí. En mi ciudad. O esas. Típicas. Fiestas del té. Donde se va. Vestido. Disfrazado. Con una temática. O algo así. O esas fiestas de lolitas. Créanme que. Este vestido. Sería ideal. Para eso. No sé. Si aquí en mi ciudad. Exista. Algo así. Pero. Pues. Si. Es algo. Donde yo lo llevaría. O incluso. Una sesión de fotos. Para Instagram. Con ese tipo de temática. La verdad. Es que. El vestido. Está muy cómodo. Debo decirles. Que. De igual forma. Este vestido. No estira. Absolutamente nada. Pero así. Nada. Este me quedó. Así como que. Bien. De la cintura. No transparenta. Está cómodo. Sí. Pero la tela. No es la más suavecita del mundo. No tiene forro. Así que. Les iba a decir. No sé si pica. Pero ya me lo puse. Y subí un rato con él. Para modelarlo. Y no pico nada. No está caluroso. Tampoco. La tela transpira muy bien. Y pues nada. Es una muy buena opción. Si te quieres disfrazar. De la viejita del Titanic. Esta fecha de Halloween. O de muñeca encantada. O de fantasma victoriano. O algo por el estilo. Esta la pedí en una talla XL. El vestido está hecho 100% de algodón. Como les digo. No estira nada. Y cuesta 440 pesos mexicanos. Como siempre. Les daré mis pensamientos finales. Sobre esta línea de Shein X. La verdad. Es que. En esta línea. Hay un montón de diseños. Muy diferentes. Porque son diseñadores diferentes. En cada línea. Hay unos que son muy al estilo. De la calle. Muy al estilo urbano. Hay otros que son muy al estilo rococó. Muy al estilo. No sé. Como elegante. Hay otros que son muy al estilo. Japonés. Hay otros que son incluso al estilo. Muy de los ochentas. Con cosas como muy fosforescentes. O algo así. Hay un montón. Hay una variedad de estilos. Muy diferente. Créanme que todos los diseños. O la mayoría. Se ven como salidos de una pasarela. Yo no pude dejarme pasar la oportunidad. De traerles diseños. Que se vieran. Muy extravagantes. Muy exóticos. Porque no siempre se tiene la oportunidad. De traer este tipo de ropa al canal. Así no sea algo que yo vaya a usar en uno de mis videos. Así no sea algo con lo que yo vaya a salir a la calle. Como les digo. Del día a día. Así puede que esos vestidos estén en mi closet. Durante semanas. Incluso meses. No sé. Se me hicieron súper divertidos. Algo diferente. Y algo muy muy entretenido para el canal. Las telas están muy buenas. Como les digo. Cada uno de los diseños. Por ser diseños de diseñador. Están muy bien cuidados. Todos los detalles. La tela. El corte. Lo que son las costuras. Lo que son los detallitos. De cada prenda. Están muy muy bien cuidados. Así que. Valen totalmente el precio. Para ser. Vestidos. O ropa de diseñador. Está muy muy económica. La verdad. Es que. No sé. No te consigues vestidos así. Normalmente a 500. 400. 300 pesos. O sea. Ni en tus sueños. Este. También me agradó mucho. Que todos los vestidos. Que traían botones. Vienen con sus botoncitos extra. Allí en el paquete. Aquí. Tenemos. Tres botones extra. De lo que son. El vestido. Que es la camiseta. El vestido. Viene. Dos botones. Para la camiseta extra. Y uno para. Lo que es. Los tirantes de la falda. En el vestido. De la abuelita. De el Titanic. El que tiene botoncitos. También trae. Un botoncito extra. Por si alguno. Se te pierde. En el vestido. De Hellraiser. Viene uno de los botoncitos. Que son. De. De las bolsitas. Y uno. Por la parte. De atrás. Del cuellito. Y en el vestido. Que parece. Saco. También. Tiene uno. De los botoncitos. Me encanta. Que hayan cuidado. Todos. Esos detallitos. Son botones. Que ellos saben. Que no vas a encontrar. En alguna otra parte. Si se te llegan a perder. Y que si uno de ellos. Se te cae. Pues va a estropear. Todo el vestido. Entonces. Ellos te echaron. Así como que. Unos cuantos extra. Para que no pase eso. Eso me gustó mucho. Y pues habla muy bien. De la marca. Como les digo. Que cuidan muy bien. Cada uno. De los detalles. Y pues nada. Espero que este video. Les haya divertido muchísimo. Que les haya entretenido. Porque más que nada. Esta fue la finalidad. De este video. Como les digo. No es ropa que yo vaya a usar. De diario. No es ropa que yo vaya a traer. Puesta en mis videos. Así que. Pues sí. Solo me sirvió. Para traerles. A ustedes algo diferente. Algo entretenido. Algo gracioso. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Mucho este video. Por favor. Díganme. Cuál fue su pieza favorita. Y cómo y cuándo. La usarían. Me estará fascinando. Leer sus comentarios. Y pues nada. Yo soy Katrina Crow. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. Bye.